Ahora nos metemos en lo que va a pasar mañana, el inicio del juicio oral a Elian Valenzuela, elegante por, supuestamente, privar de su libertad a dos personas. Vamos Diego Esteves, que seguís recibiendo información de último momento. Lo que es este teléfono, te digo, tanta gente pendiente por la suerte de elegante, recordemos, Leo Sigal y Pablo Becerra, los abogados creyentes, van a pedir 12 años de prisión para elegante. Me dicen que la Fiscalía, tan lejos de ese pedido de pena de prisión, no va a estar. Muy difícil, muy difícil la va a tener con la renuncia del abogado Diego Estorto. Asume la defensa el abogado de Warner Music, que, te digo porque lo he contactado, no quiere hablar, no va a hablar, todo lo va a dirimir delante de este tribunal. El abogado empieza mañana a las 10 de la mañana, hay otras dos audiencias esta semana y el lunes la última audiencia donde uno espera que, bueno, el propio elegante hable y diga su alegato. ¿Podría ir preso? Bueno, él estuvo preso tres meses, recordemos que estuvo preso. Ahora la pena sería de prisión a cumplir. De cumplimiento efectivo, claro que sí. Pero en un segundito, pero vamos con lo nuevo, chicos, porque esta es la situación reinante, es el marco de situación. Pero ahora vamos con los audios. Audios en donde se lo escucha al papá de Lian Valenzuela apretar fuerte a Muelita, que es un testigo que, según lo que cuenta Muelita, fue obligado a declarar a favor de Lian. Vamos con el audio completo, lo queremos, por favor. Habla, sí, completo. El papá de Lian Valenzuela con todo, con los tapones de punta contra Muelita. Escuchemos. Hola, ¿qué hace Muelita? ¿Cómo te va? Mirá, te llamo y te soy sincero, yo no estoy con vueltas. Vos me estás boludeando, ¿eh? Me estás boludeando y yo no soy ningún chico, soy un viejo. Escuchame una cosa. Si vos me estás pelotudeando y llamás a otro, mandalo en canales a la reconcha de tu hermana. ¿Qué carajo me estás diciendo? Estoy poniéndole la cara, poniendo el pecho por vos, pedazo de gil, para que te vayan a ver mañana y te dije que en la semana vas a tener novedades y te pones a decir que lo vas a mandar en canales. Pero mandalo en canales, si querés, pendejo culo roto. Pero no me tomé de pelotudo, ¿eh? No me tomé de pelotudo, ¿estamos? Porque algún día vas a salir, ¿eh? Algún día vas a salir. Y nos vamos, recagabieras trompadas. Yo no amenazo que te voy a matar. Pero que te voy a romper todo, pendejo, hijo de puta, traidor, falso, cobarde. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? ¿Qué tenés que andar hablando por ahí? ¿Me estás chamullando? Entonces no soy un nene, pedazo de gil. Que ya si querés lo llamo a otro, le digo que te dejen tirado, pedazo de hijo de puta. ¿Qué me estás diciendo? No me amenaces, no me amenaces, pedazo de puto. Andásele a denuncias si te amenazó. Gil, te dije que nos vamos a ver. Eso pagaba una amenaza a la concha de tu madre. Gil, hijo de puta, llorá y aplaudí como una foca. Porque te he visto llorar y te tengo llorando acá en los audios. Puto de mierda. Bueno, yo te avisé, yo te avisé. Yo te avisé que los audios empezaban bien, pero el papá de Leán entra a tomar temperatura y bueno, termina como termina. Ahora, ¿quién es Muelita? Diego, repasemos esa parte que es importante. Muelita es Daniel... Ay, se me fue el apellido. Di Marco, dijiste. Daniel Di Marco. De Marco. Daniel Di Marco. El hombre que iba al lado de Legante cuando, según la denuncia, secuestró a Rosa Pazzi y a Gastón Torres y lo estuvo dando vueltas por las inmediaciones de General Rodríguez, supuestamente para resolver un conflicto entre sus amigos y Rosa Pazzi y otro grupo de vecinos, entre los que estaba ahora Gastón Torres. Eso es muy importante la pregunta, diría yo lo más importante. Está imputado como coautor del delito de privación ilegítima de la libertad. Es decir, se va a comer unos buenos años en la cárcel si es que los condenan junto a Elegante. Pero, perdón, perdón. Ahora leemos la palabra. Igualmente en los audios lo que vemos son las respuestas del padre de Elegante ante audios que no tenemos, que son los de Muelita. Claramente, para el padre Elegante y para Elegante esta causa es un perno, pero más allá de esto, hay que ver qué es lo que determina la justicia respecto de si existió o no la supresión de la libertad, porque tiene que comprobarse eso. Bueno, pero... Vemos en el auto que suben por su propia voluntad. Claro, Muelita lo que dice es, bueno, claro, me querían callado justamente porque si yo contaba la verdad, lo complicaba a Elian Valenzuela. ¿Qué dijo Muelita respecto de estos audios? Dí la verdad, dí la verdad. Muelita habla. No, no. Es simpático el nombre. Hay una carta manuscrita, que en realidad es una denuncia que hace, manuscrita desde la cárcel. ¿Y qué dice? Repito, está preso. Muelita, Elegante, está libre. Y ojo que me dicen que mañana podría quedar detenido Elegante porque tuvo una decisión, una resolución adversa de... ¿Por qué Muelita está preso y Elegante? Y bueno, eso es lo que se pregunta Muelita cuando se vive lo siguiente. ¿Muelita estuvo preso todo el tiempo que estuvo preso Elegante? Estuvo prófugo de la justicia hasta que el 23 de marzo de este año... Eso lo complica. Lo detienen y lo guardan. Y él dice, yo estoy acá guardado por... Bueno, dar una versión que según creo es falsa, y una versión falsa porque estaba bajo amenaza, yo estoy preso y Valenzuela no. Por eso hace esta denuncia, lógicamente, y aporta estos audios. Dice, recibí una amenaza de parte de Miguel Prozzi en forma de audio... El día 24 de junio del 2024, las 20.57 de la noche vía WhatsApp. A la semana de esos episodios, atentos con estas informaciones que son graves, implican a funcionarios públicos, dice Muelita, una vez preso, recibí una golpiza en la unidad por otros internos por un mensaje de una chica donde afirmaba ser mandada por Maxi Albróder, el manager de Elegante. Luego de todo eso, al pasar del tiempo, aparece Prozzi con un mensaje de WhatsApp diciendo que ponía como abogado mío al doctor Diego Estorto, que no va más. No es más abogado, renunció a la defensa de Elegante. Repito, después de esa resolución adversa de casación, por la cual es muy factible que mañana detengan a Elegante porque queda vigente la resolución de la Cámara que dice Elegante debería, Elian Valenzuela, debería estar preso. Sin recibir contestación alguna y sentirme burlado y que jugaban con mi libertad, tomé la decisión desesperada de revocarlos como mis abogados y pedir abogados del Estado, abogados oficiales. Lo que sentía a Muelita era que le ponían a Estorto para callarlo, para ponerle un bozal y que no le quiera la verdad. Para entorpecer. Porque si él dice la verdad, bueno, de alguna manera beneficia su situación. Hay que decir que le ponen este nuevo abogado que tiene que ver con la compañía musical y Estorto nunca supo nada, nunca se enteró de nada y por eso renuncia a la causa. Ay, me parece que nos estamos quedando sin tiempo, Diego, para seguir desarrollándolo. Lo podemos continuar mañana. Y mañana es el día clave. Primera audiencia de elegante donde, bueno, va a tener que defenderse de acusaciones que son muy graves y con un testimonio que a priori lo iba a beneficiar. Y bueno, si este hombre se decide a refrendar esto delante del tribunal, puede complicar a humanas cosas. Era su principal testigo. ¿Cómo? ¿Para qué? Era su principal testigo. Sí, o por lo menos alguien que no lo complicaba, que mejor callado, que callado lo beneficiaba, pero que si decide contar lo que vio, según sus palabras lo puede contar. Y con un pedido de prisión que está dando vueltas por ahí para elegante. Totalmente, la seguimos mañana. Seguimos mañana con este tema.